La variante de coronavirus identificada originalmente en Reino Unido está presente en cada estado de Estados Unidos, de acuerdo al registro de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Los expertos en salud pública ahora miran con precisión la estadística que coloca al estado de Florida, primero en la lista de jurisdicciones nacionales con mayor número de contagios de este linaje, que cuenta con superior capacidad de infección según los científicos. Sí, generalmente siempre esperamos que haya un aumento de casos cuando hay algún tipo de festividad, feriados, porque pues lamentablemente las personas se olvidan un poquito de todas las medidas de protección y se pierde un poco el distanciamiento social y no se siguen como deberían los lineamientos, así que no es una sorpresa ver que haya un aumento de casos después del Spring Break, por ejemplo. Por otra parte, los expertos reiteran que, de acuerdo a lo aprendido, el coronavirus no se comporta de igual manera que la influenza, ante condiciones estacionales del clima, una variable que produce comportamiento distinto del COVID en diferentes lugares del país. Quizás recuerden, hace un año, hace un poco más de un año, estábamos buscando el verano para rescatarnos de los aumentos repentinos. De hecho, fue todo lo contrario. Vimos algunos aumentos sustanciales en el verano. No creo que incluso debamos pensar en confiar en el clima para salvarnos de cualquier cosa en la que estemos ahora. Gracias.